Las Estrellas tienen cinco cuadrangulares en el todos contra todos. El patazo que va viajando por el espín, la pelota... ¡Fuera del parque! Cuadrangular solitario aquí para Jamaica Navarro. Y las Estrellas con el cuadrangular de dos carreras están ganando el juego. ¡Siete carreras por cuatro! ¡Ban Reserva! Cuadrangular, Ban Reserva es el banco de todos los dominicanos donde acumulas puntos. Al utilizar tus tarejetas de crédito y débito, Ban Reserva. Los orígenes, Power Plan, empresa eléctrica que da energía y progreso al país. Del grupo Miguel Pérez y compañía. Ah, bueno. ¿Me están escuchando los matriadores? Siga hablando, siga hablando. Bueno, pues yo sigo hablando. El sexto home run de las Estrellas en este round robin llega a 11 carreras remolcadas. El otro candidato al premio jugador más valioso. Oye, no está difícil en las votaciones. Sí. Pero, tengo que decir, tomando en cuenta que Rutia es el líder de bateo. Espera, es la única estadística donde está Henry Rutia. Después Caló, Navarro y Junior Lake que están en las demás estadísticas ofensivas. Y entonces, ese es el tercer jugador de las Estrellas.